hola chicos chicas como están bienvenidos al canal yo soy artban y hoy les traigo un vídeo en donde haremos un reto de dibujo reto que ya lo hemos hecho hace algún mes bueno meses atrás y en qué consiste en dibujar sin borrar dibujar sin rehacer y sobre todo sin usar el control z y también vamos a utilizar como referencia esta imagen que es también en la pantallita y bueno va a ser nuestra guía y vamos a utilizar esta paleta de color que ya está predefinida así que dicho esto empezamos con nuestro bocet es decir también que me olvide también de una regla importante de este reto que me olvide de mencionar es y es que todo esto lo debemos hacer en una sola capa no podemos crear copias de la capa o crear capas extras para hacer este dibujo lo que sí hice bueno cree una capa una capa más pero esto fue para utilizar la referencia de la imagen del como esto de la paleta de colores y bueno por eso sí creo una nueva capa porque no sabían dónde más ponería que en la ventana de referencia ya estaba la imagen que tenía que dibujar y bueno eso lo claro lo voy a aclarar desde el principio por si acaso y bien algo si me complico un poco el hacer este boceto porque estoy acostumbrado a dibujar con bastantes líneas y también estoy no estoy acostumbrado a hacer bocetos muy pulidos y como ya conocerán mi estilo de dibujo y suelo utilizar bastante lo que es el borrador y la herramienta de deshacer y mucho más cuando estoy dibujando algún tipo de pose y bueno eso creo que fue también una dificultad ya que yo no suelo dibujar muchos poses y bueno ahora creo que sí me voy a poner a practicar un poquito más aunque creo que no salió tan mal como yo esperaba y creo que así quedó bien por ejemplo como como no podía borrar lo que hacía es con la herramienta lazo seleccionar la parte que supuestamente estaba mal y la colocaba o le cambiaba de lado y así para tratar de darle un poquito más de forma al dibujo en caso de que le vea que está un poquito deforme qué más a por ejemplo van a ver después me ocurrió un problema que se van a dar cuenta y como les digo me llamaron puse pausa la grabación fui regresé seguí dibujando y me olvidé de darle play pero sólo van a ver más adelante porque me pasó algo que como les digo bueno lo ya lo van a ver justo aquí fue cuando ya terminé de hacer el boceto y estaba tan concentrado en el boceto y en el dibujo en sí que me olvidé completamente que ya tenía una paleta de coloría preestablecida para este dibujo y pues no me acordé y se preguntarán esteban o teban como me quieran decir qué pasó empecé a pintarle la cara del mismo color del personaje y me di cuenta justo o sea antes de pintarle todo o sea como pueden ver y le costó y usando ya le en la papel como el cuenta gotas y lo empecé a pintar y justo aquí me di cuenta que la estaba liando completamente y bueno aquí fue cuando me llamaron puse pausa y me fui y regresé Seguí pintando y no me di cuenta que no le di el botón de grabar y bueno aquí ya pueden ver lo que está pintado el dibujo pero sólo los colores de base he de decir en mi defensa que no hice trampa por si acaso yo no soy tramposo a veces pero en esta ocasión no y bueno les voy a explicar cómo lo hice para pintar los colores base lo que hice fue con la herramienta lazo darle la forma por ejemplo de la vestimenta y con el pincel pluma pintarlo nada más por ejemplo en lo que es el rostro ahí se utiliza el pincel acuoso porque este pincel en sí no le borra directamente las líneas que están debajo o sea de la pintura sino que le deja el boceto por encima y bueno poco a poco mientras vas pintando ya le vas borrando entonces esto me ayuda mucho para no perder la idea del personaje que yo tenía y que estaba haciendo ah por cierto antes que me olvide no se olviden no se olviden de darle un buen like suscribirse y activar la campanita por cierto este reto que están viendo ahora lo vi del stream de laura que estaba haciendo y bueno ahí en el en el stream en el chat decidió qué dibujo y qué paleta escoger para este personaje es por eso que ya está preestablecido todo esto y bueno eso también le añade le añade un poquito de dificultad y bueno este reto ya lo hicieron hace algunas semanas y como siempre ya me conocen yo a mí me gusta siempre llegar tarde a las cosas a los retos especialmente y bueno yo ya lo había hecho ya hace algunas semanas pero como pasé un mes sin editar y sin subir vídeos no tuve tiempo para hacer vídeo así que este dibujo ya lo tenía guardado desde hace mucho 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 muchísimo tiempo y bueno ahora ya que volví ahora sí lo edité y ya está listo y ya lo están viendo ahora espero ojalá y bueno chicos así que yo les invito a que se pasen también por el canal de laura y también les animo a que hagan este reto ya que es muy divertido bueno no tan divertido si te va a hacer sufrir pero ese es el chiste esa es la gracia de esto ya que eso te va a ayudar igual bastante en el dibujo para mejorar así que espero que se animen y bueno por aquí les voy a dejar ya la imagen y la paleta en caso de que lo quieran hacer y por cierto les hago un spoiler del próximo vídeo y es que les voy a compartir un programa Jack Sparrow pirata y bueno cuál es uno que me han estado pidiendo mucho por los comentarios así es el Paint Tool 6 la versión 2 y bueno también ya tengo un vídeo también probándolo hice una ilustración un draw design your style como siempre y la verdad me quedé sorprendido con el Paint Tool 6 con las nuevas herramientas que tiene ya se lo ve un poquito más completo que la versión 1 así que yo me quedé sorprendido y muy contento también para usarlo otra vez y también chicos recuerden dejarme en los comentarios qué tipo de vídeos o qué tipo de retos quisieran que haga para poderlo subirlo también al canal y bien así que yo saben que siempre les leo y siempre les comento es rara vez que se me pase algún tipo de comentario pero yo siempre estoy al tanto de esos comentarios y de todo lo que me dicen por ahí así que ha llegado el final de este vídeo espero que les haya gustado el dibujo también que me demoré mucho así que apoyen bastante y nos vemos en un próximo vídeo así que chau adiósito se cuidan y bye adiósito y ¡Gracias!